a que hay banda esto es heavy metal tyrants un canal para hablar de heavy metal y ya bueno como vieron el título del vídeo por fin me animé a hablar de una de las bandas más importantes del bloque soviético una banda que pese a las barreras políticas lograron trascender en un movimiento musical que no respeta esas mamadas y lograron darse su lugar no sólo en hungría sino que también años después gracias al internet en el mundo pero bueno para comenzar esta historia es necesario irse a la ciudad de budapest a finales de 1970 con gabor kukoveks y compañía cuando ayudaron a fundar las bases del heavy metal en hungría bueno ahora que lo pienso creo que me estoy yendo muy lejos así que mejor vámonos para atrás gabor nació el 2 de mayo de 1959 dentro de una familia típica de la hungría soviética sus papás trabajaban en una fábrica así que pues no había ningún músico en su familia por lo que su acercamiento al rock fue durante su adolescencia asistiendo a fiestas más o menos clandestinas donde tocaban bandas locales como beatrice y p-mobile en estas fiestas los pocos rockeros que asistían fueron poco a poco creando una escena donde compartían la música que llegaba de otros lugares y de donde sacaron obviamente bandas como black sabat y judas priest gabor antes de tocar la guitarra él practicaba lucha pero al igual como le pasó a nuestro amigo greg may de tyrant vayan a ver nuestra entrevista por si aún no lo hayan hecho a los 16 años sufrió de un accidente que lo alejó del deporte por un tiempo y durante ese periodo libre agarró una vieja guitarra rusa de siete cuerdas que su hermano tenía en la casa esta le sirvió como base para aprender a tocar la guitarra después intentó tomar clases de una forma más formal pero como ahí no enseñaban rock dijo nela la verga y prefirió seguir aprendiendo por su cuenta pero al final el músico boro sisban de la banda prognosis se convertiría en su maestro a mediados de los 70 fue llamado para marchar en el ejército donde pues no le fue nada bien porque porque pues a qué rockero le gusta el ejército de una manera no irónica la verdad creo que el único que conozco es a camu de strike master y ya saludos camu ahí comenzó una banda junto a tibor varga en el bajo y entre packs y en los teclados durante esta primera etapa probaron con diferentes bateristas pero ninguno cuajó realmente y continuaron como un trío cuando fueron desarmados del ejército buscaron hacer música como algo más serio irónicamente se trataron de dar a conocer tapando sus caras con pasamontañas para generar shock en el escenario sin embargo en esta primera presentación no les fue nada bien al sólo aparecer un par de personas pero éstas serían suficientes para correr la voz de hacer que en su siguiente presentación llegaron unas 4 bueno no ya en serio si fueron suficientes ya que en cada tocada empezaron a llegar más y más personas así en poco tiempo se dieron a conocer dentro de la pseudo clandestinidad del rock en algún momento de 1981 asistieron a una de estas presentaciones unos jóvenes llamados joseph calapax y la cinemet que se esperaron a que los enmascarados terminaran de tocar para sólo llegar a tocar la puerta y decirles oye yo quiero ganar con ustedes y pues ya básicamente ha sido fácil los dejaron tocar a los dos en la banda el mismo año también entraría al grupo el baterista de eso no gradi dando como mayor aportación el nombre con el que la banda se debería conocer poco el pero aguantenme tantito porque el nombre duró poco tiempo ya que por sugerencia de boros isban él decía que el nombre era demasiado agresivo y por eso brevemente tocaron bajo el nombre comando pero bueno al final les valió madres y pues regresan a hacer poco el que como dato cagado si ustedes ponen el nombre pocolgep en cualquier traductor éste lo traducirá automáticamente como máquina del infierno o máquina infernal sin embargo según la fuente más confiable de datos sobre bandas de metal enciclopedia metalum el verdadero significado de la banda es bomba de tiempo o bomba remota para ese momento la banda estuvo formada por hasta ocho personas pareciendo más un circo que un grupo de rock cada miembro tenía un papel para cada canción ya fuera actuando usando alguna clase de disfraz o tocar un instrumento supongo que esto fue durante poco tiempo ya que dejaron los disfraces para debutar a nivel nacional en el programa de televisión húngaro que se traduciría al español según google translator como quien sabe que este sería un show de talento donde participaban todo tipo de artistas que si le hacías a la cantada que si le hacías a la bailada que si le hacías al jiji jajaja de la comedia lo que sea tú podías participar pero pocolgep sería la primer banda de heavy metal que se aparecería en el programa y como era obvio los jueces no estaban muy contentos con esto dando pésimas críticas a la banda tratando de eliminarlos del concurso en cada oportunidad pero era tanto el impacto que estaban generando estos vatos que era la propia audiencia la que con sus votos salvaban a la banda de ser eliminados logrando que así obtuvieran un nada despreciable segundo lugar dándoles la oportunidad de entrar al estudio y grabar la canción que hitlen que hitlen a que hitlen a sony que hitlen merciless woman para un split junto a la banda de electropop smog que para que les miento banda la neta si están chidos pero como esto es game metal tyrant si somos bien truce también culero y no lo vayan a escuchar eh guiño guiño a partir de aquí comenzarán los primeros problemas y cambios de alineación en la banda donde desfilaron principalmente una gran cantidad de guitarristas quedándose al final las lo nagifi estos cambios generaron los problemas en el grupo principalmente entre gabor y endre quienes tenían opiniones distintas sobre el rumbo que estaba tomando la banda estos problemas continuaron con la decisión de entre de abandonar pocolge para el puro estilo de metálica contra de funstein formando su propia banda con juegos de azar y riffs veloces creando a otra banda de culto la poderosa ozayan mientras tanto entre fue reemplazado por georgie pasdera para tocar en el bajo y para finalizar la alineación más clásica se les uniría el baterista laslo tarca después de que andras y anises dejar a la banda por irse a vivir eeuu con la alineación completa la banda haría un par de presentaciones en la casa capital de cultura tocando ante más de 1500 personas lo que seguía aumentando su popularidad pero desgraciadamente como dice su biografía oficial el dinero no vino con la fama así que lo poco que ganaban lo invertían en equipo para la banda y un ataúd que servía como adorno del escenario y cuando no estaba haciendo eso servía como lugar para guardar los cables en casa de gabor así cada vez que terminaba un concierto los vecinos lo veían cargando esa madre y decían y ahora quien se murió 1984 fue un gran año para la banda ya que después de su aparición en televisión fueron bastante buscados sin embargo ese año le tocó a calapax marchar en el ejército perdiéndose de varios conciertos pero no permitiría perderse uno tan importante como la vez en que motorhead tocó en budapest calapax cuenta que recién acababa de estar 10 días en prisión por alguna clase de insubordinación pero aún así logró conseguir un permiso para poder cantar esa noche lo escoltaron del cuartel a su casa vestido de militar estando allí se cambió rápidamente el uniforme por la ropa de cuero y picos y se salió en chinga para el lugar donde se estaba realizando el concierto la banda ya tenía un reemplazo planeado así que se quedaron sorprendidos cuando vieron llegar a este güey y rifarse y creo que está de más decir que ahí el único que no estaba muy contento que digamos pues era su reemplazo verdad en esta misma etapa también lograron tocar con metálica pero al chile como que no hay mucha información al respecto en algún momento de 1985 entrarían una vez más al estudio para lanzar su primer single llamado a satán a mask y pues les voy a decir sincero banda aquí también está como medio raro como estuvo este desmadre no hay información clara de cómo fue que grabaron este single así que todo lo que voy a decir es pura asunción personal lo que yo digo es que pues ya cuando se juntaron un poco de feria y ya que eran un poco más populares pues supongo que son alguna clase de trampa porque era muy común que la banda se tenía que ingeniar mamadas para poder lograr hacer toquines así que tal vez les soltaba una feria los del estudio y se metieron a grabar y sacaron sus singles y ya no sé algo así pasó pero bueno como les digo en ese momento se tenían que hacer un chingo de trampas para poder lograr tocar a mí la que se me hizo como más cagada y más chida fue que lo que hacían era pegar hojas blancas en todo budapest y así dos o tres días antes de que fuera el toquín llegaban y rellenaban esas hojas con la información del evento así cuando lo policía lo veía pues ya era muy tarde para cancelarlo y pues se la terminaban pelando la otra que aplicaban también era que los güeyes que se encargaban de organizar este tipo de fiestas o tocadas pues rentaban sitios donde se tocara generalmente música disco y ponían el nombre de pokolgep entonces pues solamente la gente que conocía la banda pues sabía qué pedo con el evento y pues los demás pues ni se daban ni cuenta hasta que llegaba el momento que estos güeyes están tocando y decían oigan como que esa música está muy loca y pues ya llegaban a hacer sus mamadas haciendo de que pues siempre la banda terminara de alguna forma en la cárcel recibiendo alguna clase de discurso diciéndoles que deberían de tocar otra clase de música y cosas así pero bueno aún con esas trabas la popularidad de la banda hizo que su crecimiento fuera inevitable así que tarde o temprano el heavy metal iba a salir del hoyo hacia la luz logrando una verdadera hazaña para el heavy metal el lanzamiento de totalis metal el primer álbum de puro heavy metal grabado en hungría y en consecuencia de esto fue un perro hitazo vendiendo por ahí un estimado de 65 mil copias y esto solo en los primeros dos meses supuestamente en los meses posteriores llegaron a vender todavía otras 15 mil copias que si lo comparan con números actuales la neta se hizo un chingo para hacer un disco de heavy metal al año siguiente en 1987 la máquina infernal entró una vez más al estudio para grabar su segundo álbum pocoli cineatec que con el que mejoraron la fórmula en casi todos los aspectos siendo una verdadera joya del heavy metal y obviamente el público les dio la razón ya que este disco vendió todavía unas 90 mil copias y supuestamente se dice que fueron todavía más sobrepasando las 100 mil pero por alguna razón el sello start ha mantenido el secreto hasta la fecha pero bueno desgraciadamente con el éxito también viene la tragedia ya que el 27 de diciembre de 1987 ocurriría una gran controversia alrededor de la banda esto por el accidente de lajo sorme varga de 15 años de edad quien fue golpeado por un aparato de pirotecnia durante la presentación de la banda en el festival metal caraxoni este accidente casi lleva a la muerte este morro incapacitándolo por el resto de su vida la banda ha negado ser responsable de este accidente hasta la fecha y pues obviamente no habla nada al respecto a pesar de este infortunio la creciente popularidad les dio el chance de hacer una pequeña gira por Europa tocando principalmente en algunas zonas de Alemania, Países Bajos y Bélgica esto sumándole a todas las giras que hicieron por Ingría donde fueron total sold out pero bueno con el éxito era obvio que también vendría un tercer álbum el Shakai Bebetes de 1989 por el sello Favorite que también tuvo buenas ventas en el país y supuestamente por ahí existen un par de videoclips de este álbum pero también como que no hay mucha información al respecto en 1990 saldría a la venta Metal Assess del que se desprendiría del famoso y pues la neta también cagado videoclip con el mismo nombre que muchos años después les daría el reconocimiento mundial gracias al internet pero bueno esa ya es otra historia el ajetreo de los tours, la presión de grabar nuevos discos y el éxito que estaban teniendo convirtieron el ambiente del grupo en algo más o menos tenso principalmente entre Laszlo Nayivi y Gabor Kukovex ya que cada uno tenía una versión diferente del rumbo que debía tomar la banda mientras Laszlo buscaba un enfoque más veloz Gabor quería algo más melódico y más enfocado en los solos provocando que al final Nayifi iba a abandonar a la banda apoyado por Kalapax para juntos formar la banda Omen rompiendo con la alineación más emblemática de Pokolgeb hasta la fecha chale la neta yo creo que ese sí fue un putazo pero bueno pero esta partida no iba a detener a Gabor debido a que en cuanto estos dos carnales se fueron él en corto fue a buscar quién los iba a reemplazar y encontró al vocalista Joe Rudin que pertenecía a una banda tributo a Led Zeppelin llamada Koda Joe aceptó a participar con la banda siempre y cuando aceptaran la única condición que era que se le permitiera seguir cantando en Koda y pues creo que hasta la fecha sigue ahí ese vato así que a este carnal le debe de gustar mucho Led Zeppelin ya que yo creo que si sumas los años él debe de haber cantado más esas canciones que el mismo Robert Plant bueno el otro nuevo elemento que se uniría a la máquina infernal sería el pródigo de la guitarra Peter Kuhn gracias a su talento fue muy reconocido en su tiempo llamando la atención de la banda más famosa de Hungría Edda Mubek que pues le darían baje a estos vatos desafortunadamente a los pocos meses sufrió un accidente automovilístico donde pues perdió la vida y pues que feo la neta mientras tanto para llenar ese vacío de la banda Norbert Young entraría como segunda guitarra para dar inicio a una nueva etapa del grupo aclaración después de estar revisando las tomas vi que todo este desmadre de Norbert Young ocurrió hasta el siguiente álbum de 1992 ahora sí sigamos con este desmadre comenzando en 1991 con el aclamado Aju Erod al que le dieron bastante promoción para mantener el nombre de la banda haciendo una gran gira por Hungría y trabajando con Iliona Metal Lady Viro con quien un año antes grabaron el disco Metal Lady no mames mano la neta la historia de esta doña también es un avión está bien rara loca no sé cómo decirlo pero bueno para que vean que soy chido les voy a contar también la historia de esta persona Metal Lady fue una modelo fitness de Hungría de finales de los ochentas durante el boom del heavy metal ella participó brevemente como actriz y entre de esos pequeños papeles uno fue que era vocalista de una banda de rock entonces algún productor o alguien así se le acercó y le dijo oye tú podrías ser una metalera no lo habías pensado y pues ella dijo mmm por qué no así juntaron a los vatos de vocal G para que le escribían un disco a esta morra a este disco pues le fue a más o menos bien y lo suficiente como para que años más tarde en 1995 se hiciera un segundo intento pero ahora con un disco escrito por la banda Osyan este personaje como les digo fue como muy famoso durante los 80 pero cuando llegaron los 90 ella le empezó a ir mal por más bien cuestiones financieras y supuestos fraudes por un libro de salud que escribió por ahí de 2005 del que pues nunca vio ninguna clase de ganancia esto le generó una deuda que hasta la fecha le sigue causando factura y pues ya banda esa es la historia de esta señora así que fuerza metal lady por ser un gran producto de su época pero bueno ya me desvío mucho y vamos a regresar a la historia original esto se trata de los muchachos de Pocolgep Pocolgep ustedes como le dicen Pocolgep Pocolgep regresando ya eran los 90 y todos sabemos lo que significa así que pues empieza lo feo en 1992 lanzaron Betel Amjar que aunque no le fue mal comercialmente ya se empezaba a notar que la escena del rock estaba cambiando y ya no generaban el mismo impacto que antes estos cambios en el mercado de la música obligaron a Pocolgep a poco a poco ir dejando los escenarios al ya no llenar los espacios donde tocaban antes siendo arrastrados a tocar solamente en bares por lo que todos tuvieron que empezar a trabajar en empleos comunes por así decirlo y dejar el proyecto al final pero antes de apagar la máquina infernal tenían que despedirla como se debe organizar una noche única donde estuvieron invitados importantes ex miembros de la banda incluyendo al ex vocalista Joseph Kalapax al ex bajista Andre Paxi y al ex baterista Andras Genise a pesar de ser un gran evento de despedida Gabor Kukovec no iba a dejar que su legado muriera ahí así que tomó un trabajo como maestro de música y canto en una primaria de tiempo completo y en sus tiempos libres empezó a maquilar un nuevo proyecto llamado simplemente GEP junto a su compañero Joseph Rudan y el baterista Laszlo Karp que en conjunto lanzarían en 1996 el único disco de este proyecto a GEP después de trabajar juntos por unos años bajo este nombre y de hacer unos reajustes más en la alineación el 8 de mayo de 1998 decidieron que ya tenían el combustible suficiente para revivir el infierno de la máquina y tocaron bajo la bandera de Pocol Gep en un gran festival junto a otras bandas de su época con Omen y Ozaian y aquí llegamos al nuevo milenio y como todo en el siglo XXI tiene que ser en chinga o la banda se aburre aquí me voy a encarrar un chingo y les voy a avanzar lo más rápido que pueda así que pues ahí vamos en el 2000 el 13 de mayo para ser exactos lanzarían el álbum que anunciaba su regreso SacarCertis celebrándolo con una noche junto a Yudo como invitado de este álbum existe una versión en inglés bajo el nombre Ancient Fever que para que les miento banda la neta no lo escuché en 2002 hicieron lo que todas las bandas viejitas hacían a principios de los 2000 para conectar con la chaviza que era básicamente hacer arreglos de sus canciones más exitosas y convertirlas en otro tipo de géneros o cosas raras ahí así que a ellos se les ocurrió sacar versiones acústicas de sus baladas y sacaron un disco que llevó por nombre Momentum yo la neta no fui muy fan que digamos pero pues si a ustedes les gusta pues bah dense durante ese mismo año también atacaron con un álbum más convencional este llevó el nombre Te Zambagui Mas que si estuvo mejor que Momentum la verdad el 15 de noviembre de 2004 sale a la venta a Tulelo donde se nota que Gabor estaba bastante inspirado ya que en este disco incluso cantó una canción que estaba dedicada a su padre que recién había fallecido el 10 de diciembre de 2006 se pasarían de verga con el disco Oblitio y cuando digo que se pasaron de verga no lo digo de una manera positiva si con Momentum se pasaron de verga con sus versiones todas raras ahí acústicas con esta dijeron quítate que ahí te voy y se fueron por hacer cosas bien raras no sé cómo decirlo no sé la neta si no escuchen esta madre si está fea el 17 de noviembre de 2007 vería la luz el último álbum de estudio con la voz que había representado a la banda por más de 25 años ya que Joseph Rudan abandonaría la agrupación en el año 2010 durante este breve periodo sufrió un tiempo de inactividad en lo que Gabor encontraba una nueva alineación para la banda que incluía a Tila Todd como nuevo vocalista Salan Kiss como segunda guitarra y Mark Lenicel el integrante más joven como baterista con esta sangre fresca se grabaría el que hasta ahora es su último álbum de estudio Metal Bomb lanzado oficialmente por por Gegentrend Records de Alemania el 29 de febrero de 2016 este disco tuvo una respuesta favorable en Hungría a pesar de estos cambios en alineación aunque por este lado del charco la neta como que no sonó mucho yo la neta ni siquiera me acuerdo cuando salió finalmente el pasado 2018 celebraron su 35 aniversario que se escucha poco pero no mames yo todavía ni siquiera llego a los 35 y ya me siento viejo ahora imagínense esos vatos este aniversario lo celebraron en una gran arena donde tocaron clásicos de todas sus etapas lo cagado es que aquí no hubo invitados en la presentación cuando la neta es bien sabido de que es relativamente común que alguno de los miembros antiguos se presente de vez en cuando en el escenario además de que en una entrevista han dicho que todos son amiguitos así que no sé está medio sospechoso este concierto salió a la venta el año pasado en forma de CD y DVD por Grunt Records y pues ya banda técnicamente hasta aquí va la historia de la máquina húngara ya sé que este final puede ser un poco anticlimático pero pues que quieren que haga o sea no han hecho otra cosa más relevante hasta ahorita pero bueno al menos le sigue yendo bien por allá y eso está chido bueno ya en serio siempre la neta siempre me causa impacto ver como paralelamente en todo el mundo se crearon sonidos que a pesar de que partían de la misma base formaron su propio estilo que se hiciera reconocible desde el primer riff y que de cierta manera transmitía su contexto social a través de este mismo sonido igual a lo mejor suena mucha mamada pero para mí hace sentido bueno en particular Pocol Gep creo que fueron una banda que marcaron el camino para muchas otras dentro de su país y que hasta la fecha siguen siendo fuertes y haciéndose escuchar chido ahí Pocol Gep Pocol Gep y bueno banda espero que les haya gustado este episodio perdón por haberme tardado un chingo pero si me costó trabajo está pelado eh como que todavía eso del húngaro no se me da de hecho yo creo que todos los nombres los dije mal pero me vale verga no importa pero bueno este espero que les haya gustado este episodio y pues ya saben banda síganos en todos lados para ver más de nuestro contenido y pues bizlata heavy metal samarcom toil no es cierto nos estamos guachando mis heavy metal titans stay heavy pues ya no nos cagamos o que no entonces i